Los alumnos y alumnas del Conservatorio de Música celebran la Navidad con una semana repleta de actividades en las que están haciendo partícipes a los ciudadanos de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. Este año, más que festival de Navidad, podemos hablar de semana de la Navidad del Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. Ayer ya empezamos con la música en la calle en Campo de Criptana y hoy la celebramos aquí en Alcázar de San Juan con tres eventos. Primero han estado los alumnos de coro con su profesora Bárbara Arredondo recorriendo la plaza y los comercios de la Castelar haciendo un típico aguinaldo navideño con los niños, cantando villancicos por los diferentes comercios y que vamos a terminar ahora en la plaza. Luego vamos a tener también al grupo de plectros, de violonchelos y de guitarras tocando en la entrada del ayuntamiento saludando también a las personas que vengan a ver el magnífico Belén que tenemos como todos los años. Y luego también a las siete y media el grupo de percusión va a salir a la plaza también a tocar. Es algo muy bonito, ahora que el tiempo nos está acompañando, de poder sacar a los alumnos a la calle. Bueno, nos va acompañando, ¿verdad? Sacar a los niños a la calle y que hagan música en la calle para que también toda la localidad pueda estar más presente y pueda saber lo que hacemos. No estar en nuestras cuatro paredes calentitos y no salir fuera a ofrecer nuestro producto que es la música y ahora más en Navidad para todo el pueblo. Estas iniciativas son siempre aplaudidas por el comercio local ya que lo dinamizan de tal forma que tanto ASECEN como la propia Concejalía de Comercio han apoyado esta idea del Conservatorio Profesional de Música. En primer lugar agradecer a Eusebio y como no puede ser de otra manera también al Conservatorio de Música por esta magnífica iniciativa de sacar la música a la calle y sobre todo en este eje comercial que es la principal arteria comercial. Así que todo lo que sea dinamizar las compras, también crear espíritu festivo, navideño, en el que la gente salga, no esté solamente en su casa, sino que también vea nuestras fantásticas luces que tenemos este año y también que nuestros comerciantes los tratarán maravillosamente y en el que recordar que tenemos que comprar más en nuestro comercio local y no comprar tanto en internet. Y tras el aguinaldo navideño se realizaba un concierto de villancicos en el vestíbulo del Ayuntamiento. El siguiente de los conciertos estaba previsto en la plaza, pero la lluvia hizo que el alumnado de percusión tuviera que refugiarse en el pasaje donde conseguían interpretar su repertorio. Música Y esto no es todo, decía el director del Conservatorio, que dan todavía conciertos en esta semana. Hoy no terminamos, mañana también tenemos un concierto de conjuntos de piano y de conjuntos de saxofón en el Conservatorio a partir de las 6 de la tarde, en el Salón de Actos, y luego el Festival de Navidad de las grandes agrupaciones que este año nos toca celebrarlo en Campo Gritana, el Teatro Cervantes, a partir de las 6, nos celebrarán las bandas, las orquestas, que bueno, que por la rotación que tenemos en nuestro centro, por las dos sedes, funciona así, y os emplazamos también, pues ya nos tocará el Festival de Fin de Curso en nuestro magnífico Teatro Auditorio. Música Música